Instagram arroba yo Jennifer López causa sensación con cada una de sus publicaciones en redes sociales, ya que a través de sus fotografías nos percatamos de que su curvilínea figura no es en vano, ya que da cuenta de algunas de sus rigurosas rutinas de ejercicio. A sus 48 años, la diva del Bronx muestra orgullosa su torneada figura y esta vez nos impactó con una instantánea en la que posa muy sensualmente en el gym. La también actriz nos ha demostrado que a través de sus rutinas de ejercicio y buena alimentación, mantiene su figura. Ella es considerada una de las mujeres latinas más sexys del espectáculo y sigue impactando cada vez más a través de los años pues su belleza se conserva intacta. No es de extrañar que sus seguidores alaben su figura en cada una de las imágenes que comparten sus redes sociales, ya que a pesar de ser madre de dos hijos, luce un vientre super plano y trabajado. Sus seguidoras preguntan en constantes ocasiones cómo le hace para mantenerse tan radiante, y como podemos ver, la respuesta es muy simple, mucho gym y buena alimentación, estás hermosa, me encanta tu figura, wow, sigues igual de bella que hace 20 años, qué cuerpazo, quisiera verme así a tu edad. Fueron algunos de los comentarios que desató la imagen. J.L.O. de nuevo nos demuestra que cuando se trata de lucir radiante, la fuerza de voluntad es lo más importante, pues a pesar de tener casi 50 años, sin duda alguna, luce cual si fuese décadas más joven. ¿No lo crees? Compruébalo tú misma, aquí Jennifer posando sensualmente, y le igual a texta line, center, mayor que J.L.O. cautiva instagram. Jennifer López posa en leggings blancos entrenamiento y y malex rodríguez. ¡Gracias!